Hola y bienvenido a cómo registrar a un atleta en FamilyID. Esta presentación le guiará a través del proceso de registro para FamilyID y todos los requisitos para asegurar que su estudiante atleta está registrado con éxito para participar en un programa deportivo dentro de AACPS. Empecemos. Le será útil reunir la siguiente información y tener la lista para completar su inscripción. El número de identificación de su estudiante o del almuerzo, la información de contacto de su médico, la información de cobertura del seguro médico y una copia escaneada del formulario del examen físico. El formulario del examen físico se puede encontrar en el sitio web de atletismo de AACPS en aacps.org-athletics. Para comenzar la inscripción, vaya a FamilyID.com. Una vez en el sitio de FamilyID, haga clic en Buscar programas para encontrar su escuela. Escribe el nombre de su escuela secundaria y seleccione Maryland en el menú desplegable. A continuación, haga clic en Buscar. Aparecerán los resultados de su búsqueda. Encuentra y haz clic en su escuela en los resultados. Cuando llegues al tablero de la escuela, toma nota de la fecha límite de inscripción. Su inscripción debe ser enviada con todos los documentos requeridos antes de esta fecha para que su atleta pueda participar en cualquier actividad deportiva, incluyendo las pruebas de selección. Haga clic en el botón azul, Regístrese ahora, para comenzar. A continuación, verás todas las selecciones o deportes que están disponibles para inscribirse en la temporada. Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuenta. Si ya tiene una cuenta, haga clic en Iniciar sesión. Incluso si ha olvidado sus credenciales de inicio de sesión, seleccione Iniciar sesión y tendrá la oportunidad de restablecer el correo electrónico y o la contraseña de su cuenta. La misma cuenta debe ser utilizada para registrar a su estudiante atleta para cada temporada, cada año escolar. Complete el formulario para crear su cuenta. Aquí puede cambiar el idioma haciendo clic en el menú desplegable. Cuando cree una cuenta, utilice una dirección de correo electrónico válida y anote la contraseña para futuras consultas. Antes de hacer clic en Enviar, asegúrate de marcar la casilla de aceptación de las condiciones de servicio de Arbiter Sports. Recibirá un correo electrónico de Arbiter Sports en la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse. Este correo electrónico contendrá un enlace para activar su cuenta de Family ID. Por favor, revise sus buzones de spam o correo no deseado si no ve el correo electrónico. En el correo electrónico, haga clic en el enlace de activación. No podrá seguir adelante en el proceso de registro de Family ID si no activa su cuenta. Inicia sesión para iniciar la inscripción. Una vez esté en el formulario de inscripción, seleccione el deporte que su atleta probará para la temporada. Tenga en cuenta que es posible que el formulario de inscripción solo esté disponible en inglés. Si necesita ayuda para completar el formulario, comuníquese con el facilitador bilingüe de su escuela. Si ya ha registrado a un atleta en Family ID, seleccione su nombre para continuar. Para agregar un nuevo atleta, haga clic en agregar nuevo participante y agregue su información. Asegúrese de completar los campos obligatorios marcados con un asterisco rojo a medida que avanza por el formulario. En esta primera sección, debe cargar el examen físico más reciente de su atleta. El formulario de examen físico se puede encontrar en el sitio web de deportes de AACPS en aacps.org-athletics. El examen físico debe tener fecha posterior al primero de junio para que sea válido para el año escolar actual. Escanee o tome una foto del formulario incluyendo todas las páginas y suba todos los archivos haciendo clic en elegir archivo. Si aún no lo tiene, puede agregarlo más adelante actualizando su inscripción, pero asegúrese de hacerlo antes de la fecha límite. Por favor, no entregue un formulario de examen físico a un entrenador o a la oficina principal de la escuela. Un buen consejo es ponerse en contacto con su médico temprano para programar el examen físico de su atleta para asegurarse de que su cita sea después del primer de junio, pero antes de la fecha límite de inscripción. Las citas se llenan rápido en el verano y la oficina de su médico puede tener un tiempo de procesamiento para completar el papeleo. En la sección Membresía Identificación de Estudiante, añada los seis dígitos de la identificación del estudiante o número de almuerzo de su atleta. Continúe completando el formulario de inscripción asegurándose de rellenar todas las secciones marcadas con un asterisco rojo. Cualquier persona que participe en los deportes de AACPS debe tener cobertura de seguro médico. El portador es la compañía de seguros como Blue Cross Blue Shield, Aetna, etc. Y el suscriptor es el nombre del miembro de la familia que paga el seguro médico. El número de grupo se encuentra en su tarjeta de seguro. Si no tiene seguro, por favor escriba ninguno en cada campo y luego selecciona que desea comprar el seguro escolar. Su atleta no podrá hacer pruebas de selección ni participar en actividades deportivas sin seguro médico. Complete la sección de Preocupaciones y Comentarios seleccionando el botón Sí o No para cada pregunta relativa a su atleta. Todas las preguntas deben responderse en esta sección. Si en algún momento necesita hacer una pausa y volver al formulario de inscripción, puede hacer clic en guardar y finalizar más tarde. Si está listo para pasar a la siguiente sección, haga clic en Continuar. La siguiente sección habla sobre políticas y acuerdos. Haga clic en los botones azules de la parte superior para revisar los documentos de política de AACPS y, a continuación, marque la casilla Sí estoy de acuerdo con cada uno de los acuerdos. Cada acuerdo debe ser aceptado. A continuación, deberá firmar electrónicamente escribiendo su nombre para confirmar que ha leído y aceptado el formulario. Su firma es necesaria para que su atleta pueda participar en los deportes. Aquí, usted dará permiso para que su atleta participe en el programa de deportes de AACPS. Tenga en cuenta que si su atleta participa en entrenamientos fuera de temporada, eso no le garantiza un lugar en el equipo. Una vez que haya completado todas las secciones del formulario, haga clic en Continuar. Si no está listo para enviar el formulario, puede hacer clic en Guardar y finalizar más tarde. Es importante que haga clic en el botón azul de Envío a la página siguiente. Su inscripción no estará completa hasta que lo haga. Por favor, tenga en cuenta el recordatorio de cargar el examen físico completo. Su registro no será aprobado hasta que se presente un examen físico actual. Su inscripción ha sido completada. Si necesita inscribir a otro atleta, haga clic en Inscribir a otra persona. El recordatorio para cargar su examen físico aparece aquí de nuevo. Asegúrese de volver y añadir el examen físico tan pronto como esté listo. Por favor, revise su correo electrónico para una confirmación de que su inscripción ha sido enviada. El correo electrónico le recordará que debe volver y cargar su examen físico completo en FamilyID y que su inscripción no estará totalmente completa hasta que lo haga. Una vez aprobada su inscripción, recibirá un correo electrónico confirmando la aprobación. También puede consultar su cuenta de FamilyID para verificar que tanto su inscripción como el examen físico han sido aprobados. El examen físico debe ser aprobado para que la inscripción sea aprobada también. Esta información se puede encontrar en español cambiando el idioma y luego haciendo clic en Resumen en el cuadro desplegable debajo. Una vez completado el formulario de inscripción, puede volver en cualquier momento para actualizar o comprobar su inscripción. Esto incluye la actualización de la información médica o condiciones, contactos y cargar el examen físico. Por favor recuerde que su inscripción no será aprobada sin un examen físico válido con la fecha posterior al 1 de junio y su atleta no podrá participar en ninguna actividad deportiva incluyendo pruebas de selección, prácticas, partidos de entrenamiento, torneos, etc. a menos que la inscripción sea aprobada antes de la fecha límite. Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con FamilyID llamando al teléfono 1-800-311-4060 o por correo electrónico en support-arbitersports.com. FamilyID también dispone un centro de ayuda al que puede acceder en su sitio web FamilyID.com. Para obtener más información o hacer preguntas sobre los programas deportivos de su escuela, visite el sitio web de deportes de su escuela o comuníquese con el director atlético o entrenador del equipo de su escuela. Puede encontrar toda esta información en el sitio web de deportes de AACPS en aacps.org-athletics. Gracias por escucharnos y mucha suerte en esta temporada.